Tanto ya que sus luces lunas y el rocedal Aquellos golpes, cuánto es que Sin amar, sus veinte lunas se rocedan La última noche, cómo si Todo suspiro serás Cada bolero es que más Montes, maderas nuevas Son esperanzas Y cuánto atrás Toda esa niebla rosa sin amar Ya no había noche, hasta que Dime ya, dices ajena, cuántos volarán No de repente, sólo sí Todos suspiro serás Cada bolero es que más Montes, caderas nuevas Sombre esperanzas Tanto ya Mi sombra esperanza Donde estás Dondeabas Dondeabas Gracias por ver el video